El día de hoy venimos a Burger King porque es el día de la hamburguesa y compartieron en redes sociales que tendrían una promoción de hamburguesas de 10 pesos no soy fan de comer este tipo de hamburguesas Lucy tampoco que está desterado en la fila pero pues vamos a ver si la promoción es tan real como lo anuncian lo sorprendente es que hay muchísima muchísima gente en la fila y de hecho todos los carros que están acá atrás son para autoservicio a ver cómo nos va Vamos a ir jugando con la sombrilla en lo que esperamos para entrar a Burger King por la promoción de las hamburguesas de a 10 pesos son alrededor de las 4 para las 5 y estamos esperando y después de cerca de una hora más de una hora, hora y cuarto aproximadamente pues ya pudimos comprar nuestra hamburguesa de 10 pesos pero si hay ciertas letras chiquitas en esta dinámica que pues en un momento se las explicaré más a detalle y todavía hay gente esperando de ese lado pero ya tenemos aquí nuestra hamburguesa de 10 pesos y rápidamente les voy a explicar qué es lo que sucedió la promoción de Burger King decía no hay letras chiquitas o sea es una promoción que vas por tu hamburguesa y pagas 10 pesos por ella pero si hay letras chiquitas, qué es lo que pasa para poder acceder a esta promoción no es solamente que llegues a Burger King pases al mostrador y pidas una hamburguesa de 10 pesos no, tienes que descargar la aplicación de Burger King entrar a la zona de cupones y canjear tu cupón pero ojo, no tienes que hacerlo inmediatamente no, tienes que esperar hasta llegar a caja porque este cupón solamente tiene 5 minutos de vigencia si te pasas ese tiempo el cupón pues se autodestruye y no puedes canjear esto entonces ya tenemos aquí nuestra hamburguesa esperamos una hora 15 minutos aproximadamente uno hubiera pensado que con esta promoción la gente hubiera comprado no sé 100 hamburguesas para toda la familia y después revenderlas como clásico mexicano pero no, simplemente salimos cada quien con una hamburguesa y de hecho pues Lucy no come hamburguesas yo me la voy a tener que comer y de hecho yo ni soy fan de estas hamburguesas simplemente porque quería ver la experiencia sabía que iba a ser algo que se iba a estar hablando en redes sociales algo que mucha gente, mucho mexicano iba a venir a buscar y las filas eran largas de hecho llegamos temprano pero a Lucy le dio hambre entonces fuimos a comer pasamos una hora comiendo regresamos y todavía había gente de hecho cuando llegamos la primera vez estábamos como en el segundo pilar cuando regresamos volvimos al mismo lugar antes de irnos entonces creo que la fila no avanzó o siguió llegando muchísima gente pero sí fue una hora tu experiencia muy aburrida la verdad es que no me gusta esperar a Lucy no le gusta esperar entonces ahora vamos a ver la hamburguesa aquí la voy a abrir porque ojo no es la super mega hamburguesa es una hamburguesa sencilla no incluye queso solo es carne no tiene ni pepinillos de este lado no tiene pepinillos no tiene queso solo es carne cebolla y tomate esta es la hamburguesa de 10 pesos como dice mi mamá y como le digo a mi mamá que querías por 10 pesos entonces no me puedo quejar por esta promoción pero el punto aquí es que es un fraude la promoción no es tan buena como imaginábamos tienes que descargar la aplicación tienes que cargar el tupón y es todo un rollo para que nada más te lleves una sola hamburguesa entonces si la querías aplicar tendrías que venir con unos 5 o 6 teléfonos para que valiera la pena pero en fin pero pues el chiste era ese aprovechar una promoción de 10 pesos te vas a comprar 5 hamburguesas no pero pues hubiera estado chido que hubiera comprado no sé 10 hamburguesas y me hubiera ido a regalárselas a los niños yo no las como pero ahorita había varios niños que se las pude haber regalado muchas gracias por ver este video aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho también no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos y claro regalarme un like yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente